Hola chicos, bienvenido a otro de mis videos. En este video antes del tiempo para ponerle intro porque he encontrado una casa que está súper bonita, decorada, súper linda y hoy día daré un tour por ella. O sea, esta casa es la mejor de las casas. Esta chica la quiso convertir en una escuela. Como pueden ver, tiene todo lo que tiene una escuela, literal. Y me encanta bastante, no sé. Tiene acá Math Class, o sea, valor de matemáticas. Y también tiene baños. Ese baño, ustedes ya conocen los baños de las casas, son normales. Acá subes y ya te sale acá que hay English Class. Esa English Class está por acá, que se ve por acá. Y te van a salir más casi lleno. O sea, English Class y English Class es así. También vienes por acá y te van a salir otras escaleras que vienen hasta por acá, donde se puede ver todo el programa y que conectan acá. Así que hay dos escaleras que conectan. Yo voy a subir por esta y... Ay, perdón, me caí. Y por acá vamos a observar otras escaleras. Quiero subir hasta acá, me dio curiosidad de ver. Lo conectan aquí y pues entramos acá. Y está todo amarillo. O sea, hay escaleras literalmente amarillas. No te digo, no te digo, ¿qué es eso? Literal. ¿Qué es? Ay, no, 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 no. Es como una playa. Estás con lindo. Es como una playa. Tú estás acá. Esa es la zona. O sea, esto es demasiado grande, literal. Y acá tiene como que un espacio para que entres acá. Pasas por acá. Pasas por acá. Baños. Y los baños están así, distribuidamente. Y por acá hay más baños. Miren, y acá hay otros baños. Donde tiene cosas para guardar. No sé, hay guardar. Y pues acá arriba tiene otro lugar que es English Class, como ya lo sabía. Slay Potation más ahí. Ahí entramos. Y pues vamos a venir por acá. Y aquí tenemos Glass. Y acá estamos. Acá y nos sale Slay Potion. Slay Potion es igual a Bastota Voladora. Ok, eso me da mucha, mucha cosa. Y pues chicos, acá está acá nuestro video. Espero que les haya gustado mucho. Y nos vemos en una próxima. No se olviden suscribirse al canal, ponle la campanita y denle like a mi video. Bye.